Podríamos decir que no es una comisión porque no está conformada legalmente como debe ser, pero bueno, anoche mantuvimos una reunión con un grupo de gente ligada al ciclismo, junto al secretario de Deportes, Jorge López, y bueno, nos dieron el ok para poder comenzar a hacer carreras y en el mes de marzo, sí, ahí conformar una comisión, bien como debe ser legalmente, y bueno, a partir de ahí comenzar en conjunto con la municipalidad a tramitar la personería jurídica, que sería como importante porque teniendo personería jurídica se pueden conseguir apoyos económicos importantes, pero bueno, no sé cuáles son los trámites a seguir, Jorge nos comentó que ellos del municipio iban a averiguar, y bueno, así que así están dadas las cosas, un nuevo grupo de gente que se va a poner a trabajar para comenzar a dar un poco de actividad al ciclismo aquí en nuestra ciudad. Gente del ciclismo con experiencia en ciclismo. Sí, sí, te comento la gente que anoche estuvo presente, estuvieron Leo y Gustavo Michelli, Hugo Méndez, Jorge Silva, Jorge Delgado, Miguel Pavia, Cristian Busti, bueno, por ahí si me olvido alguno que me disculpen, pero hay mucha gente que anoche por, bueno, fue a las 19 horas, por el tema horario, por cuestiones laborales, no pudieron estar presentes, pero me dijeron que podemos contar con ellos para trabajar. Y sería en lo inmediato, porque ya están organizando, buscando y aprovechando una fecha que había quedado colgada y que estaría libre, en pocos días poner en marcha y que empiecen a rodar los biciclos. Sí, esa era la idea, mirá, ayer cuando fuimos nos dicen, ¿y cuándo piensan arrancar? Y yo les decía, si por mí fuera el viernes, por este viernes, pero bueno, justo comienza el campeonato clausura en Carlos Cazares, después el sábado se está corriendo un campeonato en Chacabuco, el domingo está la revancha de la doble en Bragado y también hay carrera en Pehuajó. Y bueno, lo que vamos a intentar es no chocar por ahí con otras organizaciones de hacer carrera el mismo día, porque bueno, eso nos resta a todos. Así que bueno, estuvimos mirando el calendario y justo el sábado 21 no hay carreras en la zona y bueno, la idea es largar el sábado 21.